Muy buenos días nuevamente, Daniel. Es un placer acompañarles con toda la información del pronóstico del tiempo. Vámonos de lleno a la imagen de satélite que nos muestra detalladamente las condiciones que están influyendo para el día de hoy en nuestro territorio nacional, también en el territorio de Texas, en el sureste de los Estados Unidos, en el Golfo de México. Estamos en temporada de precipitación. Es muy normal que se desarrollen diversos sistemas tropicales, como ondas tropicales, depresiones tropicales, como precisamente lo que nos muestra la imagen hacia el norte del Golfo de México. Los remanentes de lo que fuera la depresión tropical número 5, que se formó la semana pasada, continúan cerca del norte del Golfo. ¿Qué ha sucedido? Estas condiciones ingresan nuevamente a la zona del Golfo. Posteriormente se pueden intensificar en el transcurso de las siguientes horas para regresar nuevamente hacia el territorio de los Estados Unidos, hacia el sureste de las costas, para nuevamente tal vez llegar como una tormenta tropical. Es una condición de lo cual la estaremos actualizando. A pesar de esta presencia de baja presión o de este sistema de inestabilidad hacia la zona del Golfo, las altas presiones continúan presentes, dominando para buena parte de Texas, norte y noreste de la República Mexicana, excepto en zonas montañosas, donde los factores provocan que tal vez los chubascos se reporten. Hablando del resto del país, la inestabilidad a la orden del día. Zona de convergencia desde el noroeste hacia el occidente genera que se extiendan las áreas de lluvia, con actividad eléctrica y nubosidad variable. También existe una gran onda tropical que bajo su influencia la lluvia puede ser muy fuerte, precisamente para regiones como el oriente, sur, sureste del país, cerca del Istmo de Tehuantepec, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas. Mucha atención en el transcurso de este día a los detalles meteorológicos, ya que puede llover fuerte y obviamente las consecuencias. Ya conocemos que podrían ser inundaciones o deslaves aún para este día y los siguientes. Por lo pronto pasemos a los detalles de las temperaturas. 226 en la Ciudad de México, la máxima de hoy, la nubosidad se mantiene variable. La posibilidad de lluvia aún no decae y precisamente se extiende para martes, miércoles y jueves en el transcurso, tal vez de la tarde o de la noche, 36 para la ciudad de Monterrey. Un calor importante con cielo que prevalece soleado en el transcurso de la tarde.